Amigo, ¿qué onda? ¿Todo bien? No, estoy un poco cansado. Hace poco terminé el entrenamiento con la adrenalina. Bueno, podés ir a descansar, a dormir un rato, ¿no? No, no puedo. Me voy a ver con Luna. Bien, eso me parece muy, pero muy bien, que te la juegues por lo que saltís. Es lo que siempre te dije. No, amigo, nada que ver. ¿Qué vas a hacer entonces? Le voy a decir la verdad. No me queda otra opción. Me voy a explicar por qué no podemos estar juntos. ¿Estás seguro, seguro de lo que vas a hacer? Lo que estoy seguro es que va a ser una de las cosas más complicadas que hice en mi vida. ¿Y entonces para qué lo haces? Si no podés vivir sin Luna. Para que no se ilusione más, ¿entendés? Como que lo nuestro tiene fecha de vencimiento. Y se lo quiero decir ahora para que no suframos más. Está bien, vas a tener que ponerte firme. Sabés que esa no se va por vencida, así nomás. Por eso no se lo dije antes. Estoy seguro que cuando le cuente que voy a ir a estudiar a Oxford el próximo año, va a luchar hasta el último momento para que estemos juntos. Yo estoy seguro que me vaya a ir. No le puedo decir que no a mi papá. Sí, a eso me refería. Que te vayas a estudiar a otro país no va a ser suficiente para que Luna se aleje de vos. Por eso. Me preocupa que... decirle la verdad traiga problemas. Y mira, no es la mejor opción, pero bueno, tampoco tenés muchas para elegir. Vas a tener que ir y decirle la verdad. No, no es la mejor opción. Perdón, ¿me tardé mucho? No, no. Yo también acabo de llegar. Ah, ok. Es que la verdad es que no estoy muy acostumbrada a caminar con tacones. Debí venirme como siempre, con mis tenis y mis patines. Para eso sí soy buena, ¿eh? Sí, sí, es raro verte con tacones. Igual te ves hermosa. ¿Qué? Bueno, gracias. La verdad es que me iba a traer mis tenis, pero ya sabes, soy medio terca y no hago caso y... Bueno, chico Fresa, ¿qué onda? ¿Qué era eso tan importante que me tenías que decir? Cuéntame. Oye, pero nos vamos a sentar porque en serio estoy muy cansada. Es muy rápido, que quédate. No es fácil decirte esto. Tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo, desde el principio, pero no pude. Así que ahora es más complicado decirte la verdad. Mateo, ¿de qué verdad estás hablando? Es que entre nosotros no puede haber nada. No puede haber nada porque... Porque... Porque andas con otra chica, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Estoy saliendo con otra chica. Sí, sí, sí.